Yo creo que nadie hoy día quedó fuera del estupor, de la indignación y del espanto que nos provocó la muerte de Eduardo Lara, un trabajador. Pero no podemos quedarnos en eso. Cuando los países el respeto por la vida se pierde, eso va en un tobogán que nosotros los más viejos sabemos a dónde lleva. Los estudiantes tienen que hacer una autocrítica, los dirigentes. Han sido tibios en denunciar y en repudiar al lumpen que se ha tomado la calle de la protesta legítima, la calle que tanto nos costó recuperar. Pero la reacción del general Bruno Villalobos, esa declaración emitida el sábado en la tarde, es al borde de la sedición. Es imposible, general Villalobos, que usted diga que se inhibió por lo que pasó con Rodrigo Avilés el año pasado. Usted es una fuerza de carabineros, señores. Los encapuchados son cobardes. Son ladrones, asesinos y cobardes. Pero los carabineros están para protegernos. Usted no puede escudarse en la inhibición. No puede ser que fluctuemos entre que estamos al borde de asesinar a un estudiante y luego no actuemos y muere un trabajador injustamente. Por este camino no vamos a llegar a ninguna parte. Somos un país, somos un país civilizado y con Estado de Derecho. Yo creo que ha llegado el momento que los ciudadanos exijamos que cada uno cumpla su rol y no haya más armurramientos.